Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Eso que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay fuerza atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas